Vamos. Marcho. Brazos arriba. Inhalo. Bien. Inhalo. Una más. Vamos. Venga. Última. Y vamos separando las piernas. Y vamos. Balanzo. Acá. Eso. Bien. Ritmo. Ritmo chicos. Vamos. Vamos. Bien. Extensión de brazos hacia el frente. Vamos. Recuerda que yo estoy perfecto. Lo que yo hago es la izquierda. Para ustedes va a ser la derecha. Brazos arriba. Ahora. Bienvenido. La colchoneta sobre el esterzo. Estamos trabajando pectoral. ¿Sí? Le va a ayudar muchísimo a esta parte de aquí, especialmente a las damas, que a veces se hace como un rollito chiquito. Estos ejercicios sirven para eliminar ese rollito. ¿Aca? Acá. Aquí estamos trabajando en arco. ¿Sí? La mano guía. ¿Cómo fue? Ingresa. ¿Quién es el arco? Va a estar formado. La pancualdad aquí. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Tres. Dos. Ahora. Un. Dos. ¿Ahora qué estamos? Tres. Cuatro. Seis. Seis. No, en serio. Oye, que estamos. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y empezamos el espacio. Contando. Tres tiempos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cinco. Un. Dos. Tres. Seis. Un. Dos. Tres. Siete. Un. Dos. Tres. Seguido. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Seis. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Ocho. Abajo Más cuernas a un lado Toma asiento Estiro Al otro lado Atrás Hombros hacia atrás Mientras yo me arreglo el zapato Hombros hacia atrás Hombros hacia adelante Ok A ver Quiero ver esos pulgares arriba Esos likes Quiero ver millones de corazones ¿Están listos para el tema? ¿Listas y listos? ¿Ah? ¡Me entienden! Quiero ver esa pantalla Lleven corazones Muchos, muchos Ok, ahí estamos bien 9 con los 9 pulgares Usted, necesito que usted se ayude ¿Sí? Yo estoy un poquito tieso y tímido ¿Ya? En la casa Ustedes bailan durísimos Yo despacito ¿Ya? Vamos bien El coro 1, 2, 3, 4 5 Va de nuevo 1, 2, 3, 4 Cadera 5, 6, 7, 8 ¿Le salió? Sí Va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Nos vamos a dar la vuelta Miren Yo me doy la vuelta Cierro piernas Hago un saltito Y Regreso Va de nuevo 3, 2 Conmigo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Esta bandera es de Puerto Rico 5, 6 7 y 8 Repetimos una vez más Y bailamos ¿Ok? Este es el coro Lo vamos a repetir varias veces en la canción 3, 2, ahora Arriba Cadera Vuelta Un cuadrito así Saltito Regreso 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ok, lo tenemos Sí Venga Con mucha fuerza Con muchas ganas Ya Hasta ya quiero escuchar de grito Plano en la sala Lo proyecta en la TV Y es como hacer clases ¿Qué? Si no está ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué es menso? ¡Cerque! No ¡Cerque! Es así Ah, tiene No, no Porque no Es así Además Si él pide like Cuenta Cercate Cero Cabeza Un poco ¿Qué? 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 Cabeza Cabeza Vuelta Maldito Cero Cero Cabeza Me voy Acá Me voy Me voy ¡Praso! 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 ¡Deparo! ¡Deparo! ¿Y esa? ¿Esa es el barato? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me quedo! Voy a marcar un segundito. Vamos a repetirla, ¿ya? Es que hay varias versiones, y yo me equivoqué. Vamos a poner la que es, para que no digan que después no sabe el trozo. Ya saben, en vivo no hay nada igual. Dejaste cargar tu parlante, mi hija. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Graso arriba! ¡Ahora! ¡Cadera! ¡Vuelta! ¡Va! ¡Cabeza! ¡Voy! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡Adelante! ¡Supero! ¡Ahora sí! ¡Cabeza! ¡Voy! ¡A! ¡Brazo! 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 ¡Ahora sí! ¡Dejalo! ¡Ya ve que ahí sí salió! ¡Ya ve que ahí sí salió! ¡Ya ve! ¡Ay! ¡Me quedo! ¡Arriba! ¡Braso! ¡Arriba! ¡Braso! 3 3 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 17 17 18 18 18 18 18 19 21 22 23 24 24 27 28 24 25 25 25 26 27 28 28 29 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30